La Palabra de Dios Que ha sido proclamada Nos presenta dos escenarios maravillosos Por una parte, el paraíso Conocido el paraíso terrenal Ese oasis de belleza Ese oasis de tranquilidad, de felicidad, de alegría, de gozo Al ver ahí la creación de Dios nuestro Padre Y por otro lado, ve el otro escenario Un desierto Con un personaje Que recibió una misión especial De Dios nuestro Padre Y que así como el tentador Tentó a Daniela También tentará a Jesús Para separarle del plan que Dios había tratado sobre él De ser el Salvador, el Redentor De la humanidad creada por él Y que interesante Comparar estos dos panoramas Estos dos escenarios Y que bonito Y contemplar A este Cristo vencedor de la tentación También en estos momentos Como Jesús maestro Como Jesús educador Como Jesús pedagogo A ejemplo Y ejemplo para ustedes Que dediquen su vida A servir a lo que mejor tiene Una nación, un pueblo A educar A los niños A los preadolescentes Adolescentes, jóvenes Y adultos En cualquier momento De su edad Porque la educación Es permanente Y la educación Nos renueva Y la educación Nos hace vivir En la verdadera libertad De los hijos de Dios Porque un pueblo culto Educado Es un pueblo libre Un pueblo ignorante Es un pueblo Que es fácil de dominar Someter su lugar Y en este sentido Contemplemos Contemplemos Lo que pasa En el primer Enario Adán y Eva Felices Contentos Gozando de la creación Porque Habían sido creados A imagen Y semejanza De Dios Como Ese rostro Que debe reflejarse En cada una De sus criaturas Y como Aparece Inmediatamente El enemigo El diablo El tentador Y Pues Han escuchado ¿No? Han escuchado Y como La palabra De Dios Pues Al ver Al ver Esa fruta Que dice La palabra Que era Apetitosa Y que tenía Era de buena vista Como diciendo Aquí estoy Cómeme Así como A nosotros Nos gusta Saborear Una buena fruta Cuando estamos En el mercado Campesino O en el central La limpiamos Un poquito Y la mordemos Pero ahí Se olvidaron De lo que Le dijo El Señor De todo Disfruten Todo Pero de ese árbol No coman El fruto Y la serpiente Sabe El demonio Por donde Meterse Y frente A la tentación Frente A la debilidad Pues El hombre La mujer Caen ¿Y por qué Pecan? Porque El Señor Quiso No Porque Han hecho Mal Uso De su Responsabilidad Creados En la libertad De los hijos De Dios Como nos dirá El apóstol Pablo Creados Para ser libres El hombre Por capricho Se hace Esclavo Y donde Tenía que estar La gracia Crece El pecado Donde Tenía que estar La vida Nace La muerte Donde Tenía que estar La salvación Aparece La perdición Pero claro El Señor Siempre tiene Compasión De sus hijos Y si ustedes Siguen leyendo Pues en el capítulo Tercero del libro Del génesis En el versículo Quinto En el versículo Quince Aparece La promesa La promesa Que Yahvé Dios Hará A la humanidad ¿Por qué? Porque aparecerá Una mujer Que va A aplastar El cuello De esa serpiente Y va Y va a derrotar Al demonio Y esta imagen La verán ustedes Contemplada María En el capítulo Doce Del libro Del apocalipsis Una mujer Coronada De dos estrellas La luna A sus pies Y Han visto Ustedes Varios cuadros La serpiente Pisoteada Por María Y Contemplada Esta escena Del libro Del génesis Ustedes Han escuchado Esta maravillosa Página Del evangelio De San Mateo Jesús Ha sido bautizado En el Jordán Y antes de comenzar Su misión Va al desierto Y Mateo Nos hace recordar Dos Un acontecimiento Muy importante Para el pueblo De Dios Es Ese Peregrinar Del pueblo De Dios Hacia la montaña Santa Que le llevaría A la tierra Prometida Mediante La ley Que Dios Iba a darle Pero Antes Quiere El diablo Probar La fidelidad Al proyecto De Dios De parte De Jesús Y lo tienta Y entonces Mateo nos recuerda El libro Del éxodo Que Era ese Lugar Inhóspito Ese lugar Peligroso Ese lugar Con un sol Abrazador Y entonces Jesús Va al desierto Pues También A ese lugar De encuentro Con el Señor No solamente De tentación Y de prueba Y habla De cuarenta días Y de cuarenta Noches Así como Moisés Estuvo en la montaña Santa Cuarenta días Elías Elías También El diluvio Cuarenta días Ese número Tan significativo Que tiene El número Cuarenta Y después De haber Ayunado Pues aparece El tentador Y yo creo Que estas son Las tentaciones Que todo Educador Que toda Persona Puede encontrar A lo largo De sus días La primera Como le toca No En su honor Si tú Eres hijo De Dios Como tienes Hambre Muestra tu poder Y que esas Piedras Se conviertan En pan Y quiere Tener El pan Para saciar El apetito De Jesús El hambre Y entonces Como el demonio Le ataca Con Textos Tomados Del libro Del éxodo De la palabra De Dios Jesús Le contesta De la misma Manera Pues Está escrito Que no solamente De pan Vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Y yo creo Queridos hermanos Y hermanas Que en este tiempo De cuaresma Si queremos Nosotros Poner en práctica Una de las características De este tiempo Que es la oración Debemos tener En nuestras manos La palabra De Dios La Biblia Y leerla Todos los días En el hogar En familia Y por eso La hoja dominical Tiene las citas Bíblicas De toda La semana Pero una preguntita Que me hace Gusto a mí Me da gusto Preguntar A ver Levanten la mano Todos los que tienen Una Biblia En su hogar A ver A ver Televisión Filme Que es importante Bajen la mano Y ahora La pregunta Más difícil Levanten la mano Los que leen Todos los días La palabra De Dios Televisión No filme La Biblia Es para Tenerla En el corazón Y es el alimento De mi vida Espiritual Y ojalá Pudiéramos hacer De los evangelios De cada día Una pequeña Lectura orante De la palabra De Dios Y Que necesita Un buen director Un buen profesor Un buen educador Que es lo que tiene que tener En sus manos La Biblia Para que Para explicársela Y enseñarla A sus estudiantes Porque Es fuente De valores Es la luz Que nos guía En nuestras oscuridades La lámpara Que ilumina Nuestro caminar Para que no caigamos En la tentación Y si ignoramos Las escrituras Nos dirá San Jerónimo El gran traductor De la Biblia Ignorar Las escrituras Es Desconocer A Jesucristo Y nosotros En este tiempo De cuaresma Vamos En este Peregrinar Hacia la celebración Del misterio pascual De la pasión Muerte Y resurrección Del Señor Y en la palabra Encontramos A Jesús Su vida Sus milagros Sus dichos Sus hechos Etcétera Entonces A trabajar En nuestras unidades Educativas La palabra De Dios Que no nos digan Los evangélicos Con mucho cariño Y respeto Lo que voy a decir Que los católicos No conocen La palabra De Dios Y eso es mentira Porque hay muchos católicos Que saben La palabra De Dios Y hay muchos Obispos Y sacerdotes Que citamos La palabra De Dios Pues como Lo citan Los pastores A ver Cuando yo estaba En la Dios Desde el Alto Una señora Me dice Monseñor Usted cita La Biblia Como los hermanos Pastores Evangélicos Claro que si Porque yo la conozco La leo Y una preguntita Le voy a hacer Un examen Me dice La atrevida señora Si Yo le pregunto Que dice Juan 10 10 Como me respondería Usted Y yo le contesté Te respondo Con Juan 3 16 Y se me quedó Con la boca abierta Porque no sabía Lo que decía Juan 3 16 Ni Juan 10 10 Tanto Amor Dios al mundo Que envió a su Hijo Para salvarnos Eso es la palabra De Dios Eso es El amor De Dios Manifestado En Cristo Del Padre Manifestado En Cristo El Señor La entrega De Dios Hijo En la cruz Para el perdón De nuestros pecados Y claro El demonio No quiere Darse Por vencido Y le pone Otra tentación Y se lo lleva Al templo A lo más alto Diciendo Ahora si vas a hacer Un show De esos maravillosos Mira Si tú Eres hijo Y que le dice Y que le dice Que le dice El Señor Que le dice Jesús A esta palabra No tentarás A tu Dios No me voy a dejar Tentar Por ese espectáculo Por ese prestigio Por esa magia Por eso Algo espectacular Y el demonio No quiere Darse Por vencido Y lo lleva A ese monte El más alto Que tiene Tenía la ciudad Mira Mira bien Otea El horizonte Y todo lo que veas Te lo voy a dar Pero la condición es Que te pongas De rodillas Y que me adores Y el Señor Le contesta También está escrito Adorarás A tu Dios Y solo a él Rendirás Culto Y fíjense Que interesante Jesús No dialoga Con el diablo Jesús Le responde ¿Por qué? Porque si somos Tentados Y queremos Dialogar Con el demonio Seguro Que caemos Que caemos En la tentación Y queridos hermanos Y hermanas El diablo Existe Y el diablo Se manifiesta En esos pecados Capitales Fundamentales Que leemos En la palabra De Dios Pues La envidia La mentira Como el demonio Engaña A los primeros padres Y el demonio Es el padre De la mentira De la esclavitud Del pecado Y que decimos De la prepotencia De la avaricia De la codicia Del querer De la mujer Acumular riquezas De todos los pecados Que van Contra De lujuria De sexto mandamiento Etcétera Y si dialogamos Con el demonio Caemos En la tentación Y entonces ¿Qué es lo que Debemos hacer? Ustedes saben ¿Cómo alejar al demonio, al tentador de nosotros? A ver fuerte, algo más, algo más, poniéndose de rodillas delante de Dios y adorarlo. Ahora, si adoramos a Dios, el diablo va, como se suele decir, se aleja, como rabo del perro entre las piernas. Y por eso tenemos el Santísimo, para poderle adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Que el Señor es tan bueno, que no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y por eso, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en la tentación. Pues queridos educadores y maestros aquí presentes, su tarea es mostrar a estos queridos estudiantes que nos acompañan y a los de las unidades educativas y colegios, el camino del bien. El camino de cómo vencer las tentaciones, porque en los años jóvenes se cumple más de cerca lo que dice el apóstol Pedro. Que el diablo, como león rugiente, está dando vueltas a ver quién puede devorar. Y son palabras del apóstol Pedro en una de sus cartas. Yo felicito a ustedes, directores, educadores, profesores, administrativos y todas las personas que se dedican a la educación. Es el mejor servicio que pueden hacer a nuestra sociedad, porque están haciendo de Jesús maestro, de Jesús educador, de Jesús que forma a su pueblo. Y formando, educando a los jóvenes, a los niños, adolescentes y preadolescentes, vean siempre el rostro de Cristo adolescente, de Cristo joven. Y verán que ustedes podrán dar gracias a Dios, porque les ha elegido para una vocación que no tiene precio. La de ser formadores, educadores, tanto en la fe como en otras materias. Una fe integral.